Bueno, funciona, a lo largo de los rajas se mueven, venga, pues para un segundo, aquí estoy comenzando un entreno, llevo un poquito, pero bueno, cuento desde aquí la grabación del GPS y todo el rollo, y nada, voy a ver si voy a San Miguel del Fa y saldrán contando desde aquí 38 más o menos, si no me pierdo, y nada, será el entreno oficial. Aunque habré otro entre medias, seguramente uno solo, más corto, antes del domingo, que es la carrera, pero bueno, la carrera es el día 12 de octubre, y hoy estamos al día 4 de octubre, vale, sí, exacto, 8 días antes, vale, he entrenado largo para que dé tiempo de recuperar, pues 7 días completos, aunque haré algunas entre medias para mantener un poco el tono, pero bueno, pues vale, pues venga, vamos al lío. Bueno, hoy intentaré grabar poco para que no salga mucho tiempo, vale, pues venga, hasta ahora. Bueno, os voy a dar un punto de referencia, hay que pasar por estos palos que veis aquí, el punto de referencia es Ermita de San Valeria, que en teoría es esto, lo que veis. Aquí, pero bueno, para el que haga la ruta, pues acordaros de que tenéis el simbolillo este, y aquí nada, aquí salimos de un poco de asfalto que hemos tenido que hacer, de salir por una urbanización, aquí otra baja, y aquí podéis aparcar el coche si queréis hacer la ruta reducida, aquí hay bastante aparcamiento. Y nada, hay que pasar por estos palos y seguimos, porque si no, se nos hace la hora. Pero venga, sigo. Bueno, ahora hemos salido, ves, otra zona de palos que hemos salido de aquí, cruzamos, y ya cogemos camino de montaña puro, rodeamos una urbanización que es las Pinedas del Valle, si no me equivoco, y nada, aquí empezamos montaña, sendero estrechillo, paso este trocito, ya está, vale, y ahora pues nada, volvemos bordeando, por aquí, bueno, pues aquí seguimos, ahora os pondré un poco en los intercambios de caminos, para que nos perdáis mucho, voy a explicar un poquito, ahora aquí es bajada, si puedo hablar bien, un poquito de qué consta la salida hoy, entreno previsto unos 38 aproximadamente, ¿vale? entre ida y vuelta, siguen unos 19 ida y 19 vuelta, vale, desnivel, ya lo veréis luego, en Wikilop, pero, Wikilop, pero el tema, aproximadamente, si no me pierdo, 1500 podrían salir, positivos, próximamente, otros tantos negativos, y, bueno, a ver, no he sacado la inserción, aquí tenéis que dejar este lateral, pasa para acá, entramos en un camino ancho, hola, buen día, hola, entramos en un camino ancho, y seguimos grabando, que la gente me mira un poco rara, bueno, a ver, lo que iba a comentar, es este, que no se mueva mucho, oh, bueno, a ver, tema, material que llevamos, un plátano, partido por la mitad, tres barritas, nos sobrarán, con una y media más o menos tendremos, tres geles, sobran con uno o dos tendremos, hola, ¿qué más? A ver, eh, vale, os digo un poco el tema isotónica, camelback, un litro de agua, 150 de isotónica concentrada, yo os explicaré tranquilamente cómo se hace, para no liar tanto, ¿vale? Dos botellines aparte, de 150 cada uno, isotónica concentrada, eso va atrás todo, eso que nos da, para tres litros en total de agua, es justo para la salida, pero, es lo que, entonces, un litro la llevamos ya en el camelback, aquí no llevamos nada, esta es para llenar las fuentes, para poder coger el agua, y, para aquí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, resultado, cuando gastéis este primer litro que ya lleváis mezclado de isotónica atrás, hay que coger un botellín de 150 concentrada, buscar fuente, lo que sea, llenáis dos de 500, de aquí con esto, este de 600, y hacéis un litro, entonces, con esa isotónica 150, podéis hacer el segundo litro ya, cuando debéis gastar el primero, ya llevaréis para otros, en teoría, cada litro, debería dar, yo que sepa, unos 15, depende el calor, ¿vale? Así que, cuando se os gaste esa, ya el segundo litro que habréis gastado, pues otra más, cogeis otro botellín, que lo lleváis atrás de isotónica concentrada, ya pondréis exactamente las proporciones, y lo metéis otra vez a dos botellines de agua, buscaos en fuente, en riachuelo, o donde sea, ¿vale? De esa manera habéis tenido, tres litros en total, de isotónica buena, llevando el peso de un litro, y algo, ¿vale? ¿Cuánto pesa la mochila? Pues la broma pesa 3200, la mochila que llevo ahora mismo, 3200, no cuento cámara, o sea que la cámara, medio kilo entre el trípode, entre el palo este de alargar, y la cámara, más o menos medio kilo, un poco menos, ¿vale? Pues nada, ya estamos explicados, voy a parar, y ahora luego sigo grabando. Bueno, esta es la isotónica, ¡ay, la isotónica, madre mía! Esta es la trialera sencilla, que se puede entrenar, esta es, digamos, para nivel básico, ¿vale? Sin mucha complicación, en San Miguel del Fay llegaremos a la profesional. Esta es para que la gente se vaya acostumbrando a saltar un poquito, pero no hay piedra, es raíz solo, y bueno, está bastante bien, ¿vale? Sin acelerar demasiado, y bueno, para los que empiezan la recomiendo, después está abajo, no te asfixias, y nada, muy bien. Bueno, no dura mucho tampoco, tenemos este poco, y ahora sigo un poquito más. Para así entrenar un poco de velocidad de bajante trialera, sin demasiado peligro de matarse, pues adecuada, ¿vale? Aquí hay otro poquito de bajada. Ya está, llegamos a la zona de arena, el charco de siempre, ¡hop! Saltamos. Bueno. Pues ya está ahora, a ver si paro y ahora hay un empalme que ya os avisaré por dónde seguir. Bueno, aquí, por aquí no, que es cuesta arriba, esta a veces la hago, pero no, venimos de aquí, y tal como venimos, pues recto, dejamos la cuesta arriba de lado, y seguimos para abajo, por pista ancha. A ver, que veis un poco el giro. ¿Vale? Bueno. Bueno, nada, aquí seguimos, y ahora habrá un giro a la derecha, hay que acordarse. En estos campillos. Aquí, gira a la derecha. Venimos de aquí, a la derecha. Mira, aquí hay algún coche. Recto no, ¿eh? A la derecha. Ahora, llegamos a la zona que yo les digo, la de las rampas de las BTT, de las bicis de montaña. Los toboganes, ¿vale? Zona de toboganes. Zona de toboganes, ¿eh? Muy guapa. Para quien quiera darse una vuelta en bici, le gustará. Ahora, más toboganes, más. Bueno. Seguimos para adelante. Que ahora hay una desviación, que sí ya aprovecho el giro del camino, para marcarlo. Vale, ahora, ¿veis que está recto? A la izquierda. Tiramos a la izquierda. Y ahora, pues, te es planito. Voy a parar. Y luego sigo. Venga. Otro rato. Giro a la izquierda. Muy importante. Venimos de aquí. Giro a la izquierda. Cuesta arriba. Esta cuesta es bastante cabrona. Os acordaréis. Si la pasáis y decís, esto es una mierda. Ahí estáis en la buena. Estáis en la correcta. ¿Vale? Pues nada, seguiremos un poquito para adelante. Mira, aquí pone una explicación. Bosch de Paludadaries. Camí B6. ¿Vale? Pues nada. Ya veis que esta cuesta os gustará a los que le deis caña. Os gustará. Porque es de las fuertes. Ahora, ¿ves ahí? ¿Ves cómo sube? ¿Ves cómo sube? Os acordáis de mí. Os acordáis de mí. Ya os lo digo. Venga. Paro. Mira, os enseño. Venimos de aquí. La cuesta arriba, que es como un cortafuegos. Tiramos a la derecha. Atención, esto es muy importante. Si no, volveréis para atrás. No haréis nada. No haréis nada. A la derecha. De aquí, del cortafuegos. A la derecha. ¿Ok? Y ahora ya, dos, tres kilómetros de pista. Así de carril de este. Y para adelante. Venga, paro. Bueno, aquí sigo. Por el sendero este. Bueno, pista. Ahora, en unos metros, tendremos un empalme. Pero nosotros solo tenemos que seguir recto. Hay aquello que es como una especie de depósito azul. Así lo alto un poco como de un terreno. Nosotros para adelante, todo recto, tal como vamos. Nos vendrá un camino por la derecha que empalma. Que ese nada, ni caso. Otras veces salimos por ahí cuando hago otras rutas. Pero ese ni caso. Nosotros recto. Paro. Llegamos aquí. Mira. Aquí es lo del depósito que digo. Hay que seguir por aquí para adelante. ¿Ves? Carretera. Y se ve ahí. Sanceloni. 54 kilómetros a la derecha. Para ir coger. El depósito que yo digo es este. No es azul y verde. No me acordaba. Vale. Y venimos de este carril. O sea que para acá. Todo para adelante. Y ahora llegaremos a una zona de asfalto. Que se llama urbanización Camp Maspong. Camp Maspong exactamente. Creo que pertenece a Caldes. De Monbuy. Y hay un nombre de calle que siempre lo tengo en referencia. Pero no me acuerdo. Bueno ya. Luego de lo poco. Graba. Bueno aquí llegamos a la zona de asfalto que decía. Esto es urbanización Camp Maspong. Creo que pertenece a Caldes. No estoy seguro. A lo mejor sería Santa Eulalia. En todo caso. O Yisaemun. No lo sé. Bueno. Esto es Cuesta Arriba. Y ahora cuando llegue al nombre de la calle lo grabo. Bueno esto ya es más plano. Así que ya puedo grabar. Mira, mira. Escuchad y flipad. ¿Oís? No sé si se capta. Yo creo que sí. Esta es la musiquilla que llevo ahora mismo. Caña, caña. Si no dais caña. A la música no. No se rinde. Es así, ¿eh? Hay que llevar ánimo. Si vais en música. El ritmo baja mucho, ¿eh? Sobre todo para una carrera. Bueno. Pues paro otro poco de grabar. Así, así. Corriendo con música. Colegas, venga. Ya voy en diez. Bueno. Seguimos. Pues la calle. La otra que decía. Se va a la carrera Bonavista. Que no me acordaba, ¿eh? O sea, cuando entréis a la organización Camas Pong. Desde el carril de tierra. Acordaros. Que la primera calle que entráis. Si la busquéis en el GPS. En Google Maps. Es Carré Bonavista. Con eso ya no os perdéis. Ahora giramos un poco por aquí. Y ya llegamos a la carretera de Caldas de Montbuy. A Santa Eulalia. De Rosana. ¡Guau! Ya el camel va un poco abierto. Se me salía el agua. Pero luego la pierdo. Bueno. Pues venga. Paro de grabar otro poco. A ver si lo puedo tener. Música de Sound System. Tranquila. Bueno. A lo que vamos. Hemos llegado ya. Carretera de Central. Ya gente con la bici. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién salió? Sí. Hola amigo. ¿Qué es? ¡Ayú! Venga. Pues nada. Estamos aquí en el empalme. del carrer guardarista con la carretera de Santa Eulalia. Que es esta. Viene aquí. Aquí la carretera central de Caldas de Montbuy y tira para acá. Santa Eulalia. Terrosa. Entonces nosotros ahora nos vamos a meter por aquí con un empalme. ¿Vale? Vamos a ir por aquí y luego salto. La valla. Porque ahí está demasiado concentrado el... Bueno. Espera. No. No. Me parece que... Bueno. Uf. Está jodido. Me voy al carril. Vamos al carril. Vamos a cruzar. Igual que los ciclistas. Cruzamos al carril. Pues nada. Ahora seguiremos por aquí un poco. Voy a parar la grabación. A ver. Vamos por aquí. Cogemos este carrilillo y ahora nos llevo al empalme. Tenemos que cruzar la carretera básicamente. Voy a hacer una pequeña cata de camino. A ver si es por aquí porque me ahorraría una buena subida. Voy a ver. No estoy seguro. Veréis que el GPS ha hecho un quiebro. He vuelto a nada. 10 metros para atrás para probar este camino. Y vamos a ver. Si es por aquí o no. No. A ver. Podría ser. Pero es un camino demasiado estrecho. Bueno. Vamos. Quizás nos ahorramos bastante. Es que la valla verde. El carrilillo del carril este de la valla verde largo. Da una subida que no veas. Y sé que luego cuando hago a la derecha tengo que bajar de nuevo. Quizás nos ahorraríamos camino. Si no preguntarnos por aquí a ver si alguien. Si vemos a alguien que conozca. Vamos a probar. Por aquí en teoría tampoco nos vamos a perder mucho porque vamos bordeando la misma calle que subiéramos. Pues venga, seguimos. Bueno. Hemos llegado. Uy, no se ve bien. Vamos hacia... Aquí a la derecha. Sende Ronsanen. Ronsanen. O Ronsanen. Currensanen. PRC 10. No se ve mucho. Es que hay... Hay como algas o lo que sea. Camplan. A la derecha. Cartera. Yisá. Santa Eulalia. Vigas. Camí de Viz. Bueno. A la derecha. Porque a la izquierda sería Vescaldas de Monbuina. A la derecha. Pues... Paro. Bueno. Pues sí. Nos hemos ahorrado un poco de vuelta. Ha ido bien. En vez de por la valla seguimos. Hemos tirado a la derecha. Y sí, sí. Ha sido... El carril queda muy bien. Bueno. Y seguimos. Hola. Buen día. Y nada. Seguimos por aquí. Vamos por el camino adecuado de momento. O sea que... Tranquilos que no nos hemos equivocado. O de momento. Ya llegará. Venga. Sigo. Seguimos. Bueno. Llevo... Bastante trozo. De hecho... Hay algunos empalmes. Pero como era recto. Ya confío en que el GPS... Tan solo tenéis que haber ido siguiendo más o menos recto. Seguir el GPS y ya está. ¿Vale? Mira. Os voy a poner... Una música... De un grupo que se llama Caballeros de Costumbres. Que están... Me lo están ahora recordando yo un programa de... Luzes y Sombra. Estaba escuchando en el MP3. Bueno... En el MP3. En el móvil. Y... Y bueno. Os lo pongo un poquito. Seguro que a ellos les gusta que hayan las promociones. Ah no. La acaban de quitar. Pues entonces no lo pongo. Pero bueno. Caballeros de Costumbres. Música muy malcañera. Está muy bien. Así que el que pueda, que lo siga. Bueno. Pues seguimos por aquí. Llevamos 9,460 de kilómetros. Desnivel ahora no sé, pero tampoco será mucho. Y nada. Seguimos para adelante. Mira, os enseño. Aquí se acaba el camino que veníamos de aquí, de este carril. Aquí tenemos uno aquí que no lo cogemos y tiramos para acá, para la izquierda, ¿vale? Voy un poco por instinto, pero vamos, en teoría es por aquí. Mira, sí que es porque hay una indicación aquí delante. A ver. Vamos a llegar y la veremos. Bueno, ahora llevamos 10,200 más o menos. Bueno, yo llevo un poco más antes de contar el GPS, pero muy poco. Vamos a ver aquí qué pone. A ver aquí qué pone. Ah, a ver. El tenes, Camide, Carre de las Aigüas. Ahora preguntaré. A ver. Hola. Paro de grabar. Bueno, a ver, sí, graba. Vale, pues me he equivocado un poquito, pero bueno. Tampoco va mal, creo que no me desvío demasiado. Pues nada, hemos bajado y ahora es otra vuelta hacia aquí, hacia la izquierda, como un poco de rueda. Un poco de cizaz, digamos, como serpiente, vamos. Pero, bueno, saldrá a lo mejor un poquito más, pero es muy difícil no equivocar. Si no quería tirar para atrás, porque entonces sí que vuelve loca la gente con los GPS. Es mejor que hagan más camino, lo que sea, pero que el camino que esté claro. No haya vueltas y tiras para atrás, que es lo que leía. Bueno, así que nada, seguimos por aquí. Bueno, seguimos. Muy sequía. Llevo de todo. Es muy importante poner las canciones, que siempre es tema de ponerse aleatorios. De esa manera nunca se repite la sesión, sino, si quedas que salga a correr, se repite, se repite el, la versión de musical, pues hostia, es muy pesado. Entonces, ponerlo siempre aleatorio y os la van cambiando y es lo ideal. Bueno, pues aunque decía antes que me he desviado un poco, creo que en realidad era la opción buena, ¿eh? Porque no veo empalme directo. Existirá quizá, pero, pero bueno, creo que hemos ido bastante bien. Venga, seguimos. Tenemos un problema. Venimos de aquí. ¿Para dónde? Voy a tirar a la derecha, porque como muy mal, me iré a la carretera, ¿vale? Antes que alejarme, ¿vale? Bueno, pues vamos por aquí. Como es para abajo, pues mejor, ¿no? Con mucho que el error sea salir a la carretera de vigas. Pero eso sería lo menos malo. Así que, para abajo. Seguimos. ¡Hop! A la izquierda. Por aquí preguntaremos. ¡Hop! ¡Velocidad! Llegamos a una orbania acción. Aquí preguntaremos. A ver dónde carajo estamos. Bueno, pues he hecho un poco, he ido un poco perdido. Pero bueno, la idea no ha sido mala. Ya lo veréis si alguno se atreve con el camino. Bueno, esta es la orbania acción que bajé la otra vez. Bueno, no veréis la grabación porque es otro vídeo. Pero bueno, es una orbania acción que bajé la otra vez. Y nada, vamos bien. Venga, seguimos. Son casi 13 kilómetros llevamos. Bueno, vamos bien, ¿eh? Este parking lo pasé yo un día ya hace tiempo. En otra bajada aquí a su vida, a San Miguel. Y seguimos para abajo, ¿eh? Para abajo. ¿Ves? Yendo para abajo. Vamos correctos, ¿eh? Vamos bien. Hay que urbanización, pero es que es lo que hay que hacer. Bueno, pues, más o menos, ya me han indicado. Me meto aquí en la camí de la rira del tenis o algo así. Que dice que está muy guapo, está muy bien, está marcado. Así que por aquí cruzaremos un puente. ¡Trail, trail! Puente de madera. ¡Aquete! No, este no es el que pasé la otra vez, no. Que pasé la otra vez del otro. ¡Uf! ¿Cómo patina esto? Bueno. La madera con el agua es muy mala. Vale. Llegamos a la izquierda. Paséis del tenis. Nosotros capa la dreta y... Y este es el río. El río va bajando, nosotros subiendo río. ¡Venga, a darle caña! ¡Cago en diez! Hola. Gracias, gracias. Me ha dejado pasar, hombre. Bueno, parece guapo el caminillo. Bueno, a ver si esto lo ponemos estable, que grabe bien. ¡Seguimos! ¡Para adelante! Bajada. ¡Hop! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver... Si me voy a caer al río por no frenar. Vamos a pasar despacio. No vayamos a hostias. Venga. Ahora... Pues por aquí no veo otro camino. Algo me he enganchado. ¿Unas ortigas o una tarta? Una de dos. Me parece que son ortigas. Porque estoy pasando al lado de plantitas de estas... Ortiga, ortiga. Por la manera que pican, es ortiga. Bueno. Dicen que aguanta la respiración. Corriendo a ver cómo aguantamos la respiración. Bueno. Sí, son ortigas. Sí, está lleno. Bueno. Paro de grabar. Seguimos. Al lado del río. Puedo poner poquita. Bueno. Vale. Vale, ya encontramos. Vale. Derecha e izquierda. Si cojo... Derecha lo conozco. Ya es cabrón el camino. Y si cojo... Perdón, si cojo izquierda. Ah... ¿Qué cogemos? Si tiro a la derecha... Voy... Ostras. Voy a preguntar aquí. A ver si hay alguna... Algo para seguir el río por aquí abajo. A ver, paro. Vale. Aquí ha habido un error. Cuando lleguéis a la altura... Casi de la carretera... De vigas hacia Riels. Hay un camino... Que he cogido para abajo, para el río, por si podía. Pero está muy sucio, muy cerrado. Y va a ser una locura subir tantos kilómetros para arriba... Por este camino tan malo. Así que... Seguimos por aquí. O sea, que cuando veis este... Aquí... Os lo pongo un ejemplo. Cuando veáis... Que entre esta dirección cojo esta aquí... Esta... Nada. Para arriba. Vale. Pues llegamos aquí... Vale. Empalmamos esta la carretera... Para aquí es vigas... Para acá Riels del Fay. Cogemos carretera... Venimos de este senderillo... Pero... Cogemos carretera y manta. Porque el camino alternativo por el río... Está súper sucio... Y está muy mal. Así que... Solo... Tendremos que hacer carretera... Esta es la carretera que yo hago por la noche... Que está oscura totalmente... Siempre. Pues es esta. Ahora como es de día... Pues ningún problema. Pues venga. Hay dos o tres kilómetros... Y luego ya tiraremos a la izquierda para... San Miguel del Fay. Seguimos... Que hago en diez... Seguimos... Musiqueta... Musiqueta... Seguimos para adelante... Y ya estamos llegando... ¡Ale, espalde! Ya vamos llegando, carretera San Feliu a la izquierda, 10 del Fay a la derecha, ¡Nosotros, capa a la dreta! Seguimos para arriba, cerrioles del Fay. Seguimos para arriba. Bueno, para otro poco de grabar. Mira, ya veremos seguido con gopa. Bueno, ahora llegaremos, esto cuesta arriba. Llegaremos a un aparcamiento, bueno, para el autobús, una fuente. Comeremos medio plátano. Bueno, llevaremos 17 kilómetros y para adelante. Y ya tiran fuerte a San Miguel para arriba, que ese es el jodido. Creo que me he desviado un poquito del camino, pero a cambio hemos llegado a una fuente. Vale, ahora en todo caso subiré por aquí para arriba a ver a dónde voy. Y quiero ir por el camino de arriba, que es un poco más corto me parece. Pero bueno, aquí no va a ir muy bien, pero vamos a llenar un poquito de agua. No mucha, para no llevar mucho peso para la subida. Ah, pues ni agua no va a estar por el consumo, pero eso no me lo creo yo. Bueno, pues nada, por un traquito, es una fuente natural. Venga, paro. Bueno, seguimos. Espero ir bien. Me han dicho por aquí a la izquierda. Me he pasado al lado del río. Que baja de San Miguel. Vamos por aquí. Bueno, atención, este es muy importante, este empalme. Miren desde aquí abajo. Poner riels, que no os confundáis, riels es el pueblo. Riels del Fay 1,5 es el pueblo. Que venimos un poco de la izquierda del pueblo, ¿vale? Con fresca, tal. Hemos pasado por la fuente de abajo, era Fom de la Pineda. Se llamaba así la fuente donde hemos llevado un poco de agua. Y San Miguel del Fay pertenece. Un kilometrillo pone. Hay un poco más, ¿eh? Hay un poquito más, ya lo digo yo. Y puesta arriba. Venga, paro. Por aquí para delante, ¿eh? Hay este a la izquierda y este a la derecha. Hay que coger este. En realidad van igual, pero bueno. Hay que coger este de la derecha, ¿vale? Pues venga, paro. Bueno. Este camino es jodido, jodido, ¿eh? Estoy trotando, pero enseguida me voy a parar. Porque es cuesta arriba total. Yo en el Piedruscos. ¿Lo ves? Piedrusco puro. Y ahora ya andamos. No se puede hacer otra cosa. Damos ya 18.400, ¿eh? Más un poco de regalo que llevo hasta mi casa, que no te lo he contado. Por lo menos 19 y algo llevamos. Y esto ya es subida pura. Luego bajar es muy divertido, pero subir... Hay que echarle valor. Todo para abajo. ¡Wow! No sé que ya, al menos para animar un poco. Seguimos. Bueno. Buena vista. Mirad, mirad. Qué vista. San Miguel es aquello. A ver si lo puedo enfocar. Que con el sol no veo mucho. Eso es San Miguel. A ver. Que sube hasta ahí arriba, que es jodido, ¿eh? Y aquí abajo hay una especie de un poco de estanque, que hace el propio río. Pero aquí hay un despeñasco que no veas. ¡Buah! No se ve. Bueno. Ahí para abajo. ¿Veis? Allí hay... Allí arriba hace un poco de embalse, ¿eh? Que la gente viene a bañarse y eso por aquí. Aquí está una fábrica de luz. Que es famosa en el mundo entero. De ver si la puedo... Acercar. Ahí, ahí. La fábrica de luz. Tiene muchos años. Esto está abandonado. Paro ya la grabación y continúo dando el caño para arriba. Seguimos subiendo. Poquito a poco. ¡Buah! Ya estamos llegando, ¿eh? Estáis ahí. Luego la bajada es lo guapo. La subida es una mierda, pero la bajada es guapísima. Y, claro, esto es lo que tenemos para arriba. ¡Ah! ¡Uf! ¡Eh! ¡Buah! En esta parte... Ya os acordáis si venís. Los cabros de madera. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Qué marca GPS? 19 justos. 19 justos ya. Ya vamos ya. Desde que he empezado a grabar con el GPS. ¡Uf! Si me repongo un poco, puedo trotar. ¡Uf! ¡Uh! ¡Uf! 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 ¡Vamos, nos jodidos! ¡Música, música! ¡Cañas! Bueno. Para un poco de grabar. Mira qué regalito tenemos aquí. A ver. ¡Oh! No, para atrás. Lo llevaba avanzado y no se veía nada. ¡Oh, qué fallo! Bueno, llevaba el zoom un poco. ¡Mira qué maravilla! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Escalones hacia arriba. Ahora tengo que subir echándome la mano a la pierna. ¡Ah! ¡Uf! ¡Nato para cardíacos! Bajarse, baja rápido. Es así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! 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 De ahí. ¡Ahí para abajo! ¡Uf! Bueno, pues lleguemos. Señoras y señores. Estamos en San Miguel del Fay. No hay que grabar esto. Por aquí sube según sé carretera San Fallú. Y aquí hay al monasterio. Vamos a ir a la entrada. Ahí la entrada. Todo el mundo llega. Se hace la foto. Luego ya se paga a entrar si se quiere entrar. Ahora hay monasterio para ir para adentro. ¿Verdad? A ver, aquí se me pongo más. A ver si esa es la catarata típica de San Miguel. A ver si puedo hacer un zoom en condiciones. Bueno, creo que se ve. ¿Vale? Pues nada. Voy a comer un pelín de barrita. Ya me he comido un poquito de plátano. Bueno, recargar camelback de agua. Mezcla isotónica y para abajo. Paro. Jeje, hemos encontrado esta fuente natural. Agua más buena imposible. Mejor que cualquier fuente artificial de ningún pueblo. Ahora vamos a llenar un litro de camelback. Que yo entiendo que sea suficiente. Mezcla isotónica que ya vamos a mezclar los botes pequeñitos. Para un litro. Y poco más y para abajo. Venga, paro. Nos despedimos de San Miguel. Hemos ya rellenado botellas. Sí, digo, hostia, que no he llenado. Sí, sí, todo correcto. Así que cogemos triadera, bueno, triadera, camino para abajo de piedras y a disfrutar y no matarnos. Camino, o sea, bajada, la voy a grabar íntegra. No aceleraré mucho porque tengo una carrera el domingo. No quiero ir lesionado o no poder ir. ¿Vale? Y bueno, esto es camino ya medio avanzado, ¿vale? O sea, si lo quieres bajar corriendo, para avanzados. O sea, que baja andando, normal. Pero si quieres bajar corriendo, avanzados, ¿vale? Pues vamos a acelerar, ¿vale? Venga, ya. Este es el trocillo de maderas. Se baja muy rápido. Y aquí empiezan ya las piedras más naturales. A ver cuántos. Serán pocos minutos, ¿vale? De bajada. Pero eso sí, para matarse. ¡Hop! Hay que intentar no embalarse mucho, porque luego no frenas. ¡Hop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me va! ¡Que se me desmonta la cámara! ¡Ah! ¡Se me mueve! ¡Ah! ¡Que la tense bien! ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Las puntas de los pies se notan, ¿eh? En las frenadas, madre mía, contra las bambas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este era el salto grande! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Uh! Seguimos. ¡Ah! 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 Hay que ir improvisando, ¿eh? ¡Ah! 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 El pie en el último momento tiene que saber dónde se pone! No lo puedes pensar. Si ves que lo tienes que pensar, hay que ir de más despacio, que todavía no va uno lo bastante bueno. ¡Hola! 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 ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Ah! 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 ¡Uh, uh! Como grabar descenso en bici, pero corriendo. ¡Jua! ¡Jua! ¡Uh! Seguimos, ¿eh? Ya veis que hay para disfrutar, ¿eh? ¡Uh! Lo que queráis. Bueno, ya está. Aquí hay anete. Hay un poco más, pero voy a reducir el ritmo. Venga. Ahora paro de grabar. Luego continuamos. Vale. Bueno, venimos de aquí. Llegamos a la carretera, por aquí a Riels. Venimos del lateral. Y ahora cogemos para abajo, ¿vale? Acordarse. Para abajo. Aquí, a la izquierda. ¿Eh? Para abajo. No San Feliu, ¿eh? Para allí San Feliu. Para aquí no. ¿Eh? Piguez, la Mella del Valle. Estamos revolviendo, lo recuerdo, ¿eh? Estamos volviendo para casa. Tenemos ahora 3 kilómetros de carretera. Más o menos. O dos y pico. Bueno, recuerdo a todo el mundo que a la altura del kilómetro 23-240, volviendo ya, hay esta pequeña salida que es aquí de la montaña, ¿vale? Que para beber no es muy fiable, pero para mojar la gorra o refrescarse sí queda muy bien. ¿Vale? Esta es la carretera, pero hay que acordarse siempre, si vienes por la noche o si vienes de vuelta, que aquí puedes a unas malas o beber, o al menos refrescarte. ¿Vale? Bueno, dejamos la carretera. ¿Vale? Estamos ya entrando en vigas y ahora cruzaremos a la derecha y nos bajaremos por aquí abajo, ¿vale? Este camino a la derecha, ¿vale? Venimos de ahí. Por aquí para abajo, ¿vale? Seguimos. Estoy por el caminillo que hay al lado del río. Al menos no va el sol. El río está ahí. Ah, espérate. Aquí tengo que volver a bajar. Menos mal que he visto el puente. Ahí está la señal que vimos antes. Fijaros, llevamos casi cuatro horas de camino, 25 kilómetros y pico. Con cuidado, que es madera mojada y se resbala, ¿vale? Seguimos. Cuesta arriba. Como yo digo, siempre uno ya no está para estos trotes. ¡Oh! ¡Oh! para desgrabar. Venimos de aquí, ¿vale? Y tiramos recto, ¿vale? Para acá. Lo he marcado el GPS. Pero por si acaso. Recto aquí hasta las piedras estas, que es por donde hemos venido. Mientras me acuerde, iré haciendo el camino de vuelta idéntico. cuando se me olvide, pues ya por el GPS lo tengo que dejar grabando. No puedo usarlo para volver hacia el punto de inicio. ¡Seguimos! ¡Cago en diez! ¡Bien, bien! No me he desviado. He venido bastante bien. Habrá preguntado a un chico. ¡Bien, bien! ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¡Mira qué música! ¿Sabéis lo que es esto? Para los viejos, ¿eh? Los jóvenes no lo conocéis. Los viejos. Divine. Espera que se me para. Se me desmonta. Se me afloja lo que es... La cámara del trípode. Del soporte. Pues nada, ahora... Carretera y manta, bueno. Carril y manta. Para arriba. Seguimos. Bueno, os presento a mi amiga La Cuesta. Mi amiga La Cuesta. Siempre me la encuentro. Tengo muchas amigas. Todas Cuesta Arriba. Bueno, pues nada. Un señor muy amable. Me ha indicado que por aquí para arriba. Hemos salido de la montaña de la nada. ¡Pum! Hemos aparecido en el carril este. Y ahora vamos hacia... Para arriba, pero cerca de la iglesia de Santa Aurelia de Ronsana. Cerca de la iglesia. En teoría, por aquí para arriba. Luego hay una T. Me ha dicho que a la izquierda. Y ya está. Ya conoceré. Así que... Aquí seguimos un tantito para arriba. Con buenas letras. Un poco de música. Bueno. Pues venga, para otro poco. Seguimos. Seguimos. Muy chiquilla. Seguimos, seguimos. Lástima haber perdido el punto de ir por la montaña. Pero bueno, es lo que hay. Si al final sales a la carretera, no es carretera. Bueno, son urbanizaciones. Pero bueno, de nivel hay, ¿eh? O sea que tranquilos que subir cuesta vaya a subir y bajar. No, no os vaya a aburrir. Bueno. Pues seguimos. Empalmamos. Bueno, es de allí Santa Eulalia. Y ahora vamos a cruzar la carretera. Santa Eulalia de Rosana acaba aquí. No sé si empieza el término de Caldas, quizás. Así que cruzamos. Y vamos a la... Al carrer Buenavista. Urbanización Camp Maspont. ¿Vale? Os comunico, como siempre, que ya hemos pasado el muro. Bueno, yo no me he enterado, ¿eh? Voy cansado igual. Voy reventado y ya está. No he notado específicamente un punto. Otra vez sí. Hoy no lo he notado. Llevamos 32 kilómetros, 300 metros. Y para que veáis, como que truco yo uso para no pasar el muro, es este. No para de no pasar. Bueno, para siempre. Con la música cañera y listo, ya está. Bueno. Pues ahora... Enganchamos aquí ya... A tramo de carril de tierra. ¿Veis? Aquí delante. Aquí es donde se puede coger velocidad, pero hoy no estoy para eso. Bueno. Pues aquí seguimos. Seguiremos unos 6 kilómetros. Y luego ya cogeremos una tirada a la izquierda para hacer el camino lo más suave posible. Pues ya vamos reventados. ¿Vale? Venga. Hasta luego más tarde. Vale. Bueno, pues... Hemos acabado ya para el cronómetro. Bueno, GPS. 5,54, 54. A ver si se ve. Espera, que me lo cambio yo para verlo. 5,54, 54. A ver si se puede mostrar. 38,14. El desnivel ahora no me lo dirá. Ya lo miraré luego. 6,4 kilómetros hora de media. 4,880 calorías. 4,880 calorías. Ahora no da más. Tengo que... Espera, voy a buscarlo por atrás. Voy a buscar por el menú principal. Uy, GPS además ya bastante listo de batería. Mis sesiones. Bueno. 38,6,4. Velocidad máxima de 6,6. 6,4 de media. Peso perdido. Un kilo. 800. Y aquí no es agua. Esto en teoría es real. Yo no pierdo tanto. Ya lo digo que yo no pierdo esto. Pero para los que queráis bajar, ya sabéis. 1.800 gramos. 1,8. Luego en el software, en el ordenador, me dará exactamente. Ahora da 1,8. Pero a lo mejor son 1.700 y pico o 1.800 y pico. 1,8 de desnivel positivo. 1,8 de desnivel negativo. Bueno, 1.800 metros. Pues nada más. Listos. Ha salido de cara la broma. Madre mía. Pues... Pues nada, aquí nos despedimos. Gasto de agua. Calculo 3, 4 más bien. 4 litros más o menos. 4 litros. No he gastado ningún gel. He gastado más o menos una barrita entera. No ha llegado de estas de CERATMAS ENERGY. Porque tenía una media así y otra que he empezado. O sea, que una entera más o menos. Un plátano grande en dos partes. Y ya está. Ni gel. Nada. La isotónica, eso sí. Ya lo pondré el enlace para que miréis exactamente porque la voy retocando. Pero esta es buena, buena. No me ha dado ningún calambre. Y normalmente los calambres a mí empiezan a los 38 siempre, ¿sabes? Entonces, hemos hecho pues los 38 o 40, ¿no? ¿Verdad? Entonces estaría a punto, ¿no? Ya he empezado a abrirme. Pero de momento no me ha dado ningún calambre, ninguna rampa, ¿vale? Y también ayuda, supongo, el bicarbonato y la sal que lleva la isotónica. Pues venga, hasta otro rato y ya lo subí a YouTube. Hasta otra.